Realmente muy contentos, viste tanto esperar. Agradezco a toda la gente que cumplió, poniéndose al día para lograr este recupero, así podíamos continuar. Así que sobre todo agradezco a los beneficiarios de la primera etapa, en la cual demostraron ser muy solidarios. Y así poder lograr que el martes empezamos a entregar esta segunda etapa. Son 900 microcréditos, de los cuales 600 son los beneficiarios. En la primera entrega también eran 600 microcréditos y beneficiarios llegaban a 400 y algo. Así que nos quedan todavía en la tercera etapa, que son 1.500. Bueno, esperemos continuar, que la gente sea motivada. Nos hubiera gustado que esto se hubiera realizado antes para aprovechar el verano, pero todavía tenemos tiempo y la gente puede realizar las reparaciones exteriores. Y luego estamos a la espera de que el Consejo sesione para que nos apruebe la ordenanza, en la cual con el recupero podemos otorgar a las personas que están al día con los pagos de los microcréditos y no le alcanzó poder darle otro monto de la misma forma. Y implementamos los microemprendimientos, que realmente hay muchas personas interesadas, porque es para ayudarlos a que ellos puedan realizarse independientemente con su actividad. Así que bueno, estamos también a la espera de esta ordenanza, que también es muy importante para nosotros. Son 900 microcréditos, pero son 600 beneficiarios. ¿Por qué? Porque hay personas que sacaron un microcrédito, otras sacaron dos y otras sacaron tres. El que sacó 45.000 pesos son tres microcréditos. Por eso si los contamos como microcréditos son 900, pero beneficiarios son 600. Esa es la aclaración. Los 50 primeros del día martes a las 17 horas ya están comunicados. Tienen que traer una factura pro forma con lo que ellos van a realizar y se va a firmar el convenio. Les quiero comunicar que mañana a la tarde tenemos con la Secretaría de Hacienda y de Obras Públicas y esta Secretaría en la Cámara de Comercio y una reunión. Vamos a unificar criterios de precios en los distintos corralones y además pedirles que también hagan un descuento en lo que vamos a solicitar. Porque en esto ganamos todo. Ganan los comerciantes, gana el beneficiario del préstamo, puede comprar más cosas y puede realizarlo. Así que mañana a la tarde tenemos una reunión en la Cámara en la cual el señor Castillo ha manifestado que está muy interesado y realmente pienso que en esto es un trabajo en forma conjunta. ¿De cuánto va a ser el monto para nosotros? Igual, lo mismo. 15, 30 y 45.